Desde el IES Las Islas llevamos varios años luchando por erradicar esta lacra de la sociedad, que es la violencia de género. Además, somos un centro bastante implicado en este tema. El equipo directivo está compuesto por seis mujeres. Damos sobre todo de organizar, impulsar proyectos que den a los alumnos herramientas para poder denunciar o simplemente contar algún caso de violencia de género que ellos conozcan. Llevamos bastantes años que se han venido trabajando todas las acciones encaminadas en pro de la igualdad de género. Todo aquello que visibilice una problemática importante, que es la violencia de género y sobre todo trabajar en la prevención de esa violencia. Los profesores están trabajando en las tutorías para erradicar la violencia de género. Estamos creando una playlist de canciones con un teléfono gigante sobre el tema para alzar un poquito la voz. Hemos estado haciendo mariposas de origami. El color murado simboliza la belleza y la verdad. Los hilos entrelazados representan a las personas que se unen y apoyan a mujeres que han sufrido malos tratos o violencia de género. Tratando siempre de concienciar a nuestro alumnado.